Protegemos a nuestros técnicos Continuamos trabajando para que todo funcione Con este equipo somos invencibles Trabajamos para ti Comprobando que el agua sale cristalina Superaremos esto No nos rendiremos No nos rendiremos Cuando el ciudadano abre el grifo Nosotros garantizamos que ese agua salga con unos parámetros ya preestablecidos Controlados por un laboratorio Que no haya cortes de agua El servicio garantizado Suministro garantizado No nos rendiremos 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 Cuidamos del agua No nos rendiremos No nos rendiremos No nos rendiremos No nos rendiremos No nos rendiremos